La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas primero de noviembre del 2018 jueves de la trigésima semana del tiempo ordinario solemnidad de todos los santos hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno fundamento de todo lo que existe de tu pueblo elegido eterna roca de los tiempos señor que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca mira al hombre que es fiel y no te olvida tu espíritu tu paz háganlo fuerte para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte jesús hijo del padre ven a prisa en este atardecer que se avecina serena claridad y dulce brisa será tu amor que todo lo domina amén los santos por la fe subyugaron reinos ejercieron la justicia alcanzaron lo prometido en la antífona del salmo 125 cuando el señor cambió la suerte de sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negep los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 126 si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 127 dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sion que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los santos por la fe subyugaron reinos ejercieron la justicia alcanzaron lo prometido lectura breve del libro del apocalipsis capítulo 21 el ángel me transportó en espíritu a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa jerusalén que bajaba del cielo de junto a dios y traía la gloria de dios el trono de dios y del cordero estará allí y los siervos de dios le rendirán culto verán su rostro y tendrán su nombre en la frente los justos alabarán tu nombre señor los honrados habitarán en tu presencia oremos dios todopoderoso y eterno que nos concede celebrar los méritos de todos los santos en una misma solemnidad te rogamos que por las súplicas de tan numerosos intercesores nos concedas en abundancia los dones que te pedimos por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios un saludo especial a mis hermanos de hora con el corazón radio les habla el padre mauricio loaiza de los misioneros marianos dice la palabra de dios en filipenses capítulo 4 versículo 19 así que mi dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en cristo jesús señor jesús provee de esas misericordias de esas bendiciones a todos estos tus hijos que hoy están en unión a nuestra oración y bendícelos desde el cielo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén